Hola, ¿cómo estás? Me salió de especial, soy Jairo. Hoy es mayo 26 del 2021, 12.23 pm. Toma 3 de este video. Cuando hay que grabar videos, si quieres compartir pantalla, tienes que grabar tu pantalla. Si no la grabas, es como complicado. Entonces, aquí estamos nuevamente con un video en Así de Simple. Hoy preciso, a raíz de la luna llena, en unas horas que vamos a vivir este 26 de mayo, 26 de mayo a las 11.13 horas Grimis, perdón, 6.13 horas Colombia. Una luna llena en Sagitario, en los 5 grados de Sagitario, con un sol en Géminis en 5 grados. ¿Qué significa esto? Pues, lo que muchas personas han venido compartiendo en muchos canales, muchas reflexiones. Es válido, válido ir diferentes enfoques, diferentes propuestas. Sin embargo, la invitación mía es empezar a hacer este ejercicio un poco más personalizado. ¿Qué es personalizado? Pues, evidentemente, las lunas nuevas, las lunas llenas y suma al eclipse, que estamos ahorita en temporada de eclipses, iniciamos temporada de eclipses, son de vital importancia si de alguna forma somos conscientes de este ejercicio. Y aún más si estos fenómenos astronómicos que los reflejamos en nuestras cartas natales a nivel astrológico tocan puntos sensibles de nuestro tema natal. Las lunas llenas, en esencia, cuando empezamos a hacer trabajos conscientes, es el momento en el cual podemos manifestar, evidenciar o sale a la luz lo consciente o lo inconsciente. Lo ideal es que hagamos trabajos conscientes, trabajos conscientes que seis meses atrás hemos venido sembrando y hemos venido analizando, estudiando, dándonos cuenta, intencionando. Esa es la palabra clave para mí, intencionar. En videos anteriores yo te he compartido que desde octubre del año pasado, las lunaciones han venido dándose en los 22-23 grados. Recuerda que la lunación es la luna nueva, ¿no? Cuando el sol y la luna se unen, hacen el amor, están en conjunción. Entonces es el momento ideal para sembrar, para intencionar siembras. Estas últimas lunas nuevas, en mi caso personal, al darse en los 22-23 grados, pues tocan puntos muy sensibles en mi tema natal. Obviamente pues son planetas personales, ¿no? En el caso mío tengo el sol, a Venus, a Mercurio, a Marte, en los 23, 22, 20 grados. Entonces eso pues tiene unas connotaciones bien interesantes. En enero de este año mi retorno solar o mi cumpleaños astrológico se dio con una luna nueva en los 23 grados. Esa luna nueva de alguna forma está visualizando resultados en un mes aproximadamente, con la próxima luna llena, que va a ser luna en Capricornio o puesta sola en Cáncer. Entonces, y esta que estamos viviendo actualmente también tuvo que ver con la lunación de hace seis meses en diciembre de luna nueva en Sagitario. Esto te lo voy a mostrar aquí rápidamente con, aquí lo estamos viendo, con el software, el Synchromoon. Voy a cargar la luna nueva, nueva luna nueva que se dio en diciembre 14 del 2020 en los 23 grados de Sagitario. Aquí está, mira, 23 grados de Sagitario. Eso de alguna forma tocó a mi Sol y a mi Mercurio, aquí no lo estoy listando. Y esta luna llena del 26 de mayo que estamos viviendo ahorita está manifestando eso que se sembró en esa época, en diciembre, lo que yo sembré conscientemente. Después vino mi cumpleaños el 12 de enero, 13 de enero del 2021. Una luna nueva en 23 grados que le pegó partil a mi Sol natal y esa la voy a evidenciar de alguna forma el próximo 24 de junio cuando la luna esté en Capricornio. Bueno, ¿a qué viene este ejercicio? ¿Por qué te estoy compartiendo todo esto? En esencia es porque ¿qué está pasando ahorita en mi vida personal? Y es que están pasando unas cosas muy, muy interesantes. Estoy recogiendo una siembra que he venido haciendo de forma consciente desde hace seis meses al usar las lunas nuevas. Y parte de lo que yo quiero compartir es enseñar a usar esta información. Para eso te voy a compartir una herramienta que acabo de liberar hace dos días. Hoy la estoy terminando. Esto lo tenía muy calladito. De hecho, muy pocas personas lo conocen, solo muy allegadas dos personas lo conocieron, que es el Moon Planner o el Planeador Lunar, que en esencia es todo este trabajo que estamos viendo aquí en Sincro Moon. Sincro Moon es una herramienta excelente, una herramienta que desarrollamos con Sergio Arboleda este año. Sin embargo, es un poco compleja para personas que hasta ahora están conociendo el mundo astrológico. Digamos, para usar a plena capacidad esta herramienta hay que saber de astrología introducirse en el tema astrológico, obviamente, y eso requiere pues un tiempo. Sin embargo, al conocer esta maravilla de la luna, esta magia que tiene la luna, yo dije, debe haber una forma más sencilla de enseñarle a las personas, de introducirle a las personas cómo utilizar los ciclos de las lunas nuevas y las lunas llenas. Obviamente, pues, sumados a los eclipses. Ahorita estamos con eclipse en esta luna llena. Pero independientemente si hay o no eclipse, debe haber una forma más sencilla y esto es lo que te estoy mostrando aquí. El Moon Planner, este es un software, es una aplicación web, una aplicación web es un software que corre en la nube, o sea, lo puedes correr en tu dispositivo de escritorio o lo puedes correr en tu dispositivo móvil. Es un planeador lunar muy sencillo en el cual puedes ver rápidamente varias cosas. Primero los ciclos de la luna, el ciclo lunar lo puedes ver mes a mes gráficamente, puedes ver las lunas nuevas, las lunas llenas. Segundo, puedes ver los cambios de signos de la luna, las diferentes fases de la luna, eso tiene una lectura muy básica. Y tercero, a mi modo, lo más importante es qué está haciendo esa luna con tus temas natales, con tus puntos natales, porque esos son los momentos claves en que puedes intencionar muchas cosas. Obviamente, la luna nueva y la luna llena son como los momentos top, ¿no? Cada mes, o sea, cada mes tenemos luna nueva y luna llena. Pero hay otros momentos que también son igualmente valiosos e importantes que podemos utilizar. Todo eso que te acabo de mencionar lo voy a enseñar de forma gratuita, voy a crear un curso donde voy a explicar todo esto porque realmente ha sido muy mágico lo que ha pasado en mi vida, lo que está pasando, la información que he conocido, las personas que he contactado. Y todo ha sido parte de usar conscientemente la luna. Entonces, yo dije, guau. Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo a nivel de humanidad, que hay tanto ruido, tanto cambio, tanta toma de conciencia, tener una herramienta que nos pueda ayudar a empezar a darnos cuenta y empezar a crear la realidad que creemos de forma consciente, pues se me hace muy valioso. Y qué mejor que compartir esa información. Entonces, hoy pues te quería compartir eso, aprovechando esta luna llena, que en el caso mío es muy, muy clara lo que está trayendo. También para ti, pues obviamente yo soy un canal de esa información. Si te resuena el tema, suscríbete al canal. Aquí a través del canal voy a publicar los videos donde voy a enseñar a usar todo el tema de la luna. O si no, a mi canal de Telegram. Y por ahora, si quieres, puedes ir conociendo un poquito más de esta nueva herramienta. Entra en asídesimple.com slash luna. O entra moon.asidesimple.com que es donde está alojada esta aplicación web. ¿Ok? Bueno, esto era lo que te quería compartir. Espero que tengas una luna llena, con toma de conciencia, con eclipse. Más adelante te quiero hablar de los eclipses. No hay que tenerle miedo a los eclipses. Mucha gente asume que los eclipses es cerrar ciclos, pérdidas. Pero cuando hacemos trabajos conscientes, es una invitación súper bonita asumir nuevos procesos en nuestras vidas. Y a mí, lo personal, desde hace tres años me encantan los eclipses porque pues es el momento de darnos cuenta y asumir muchas cosas en nuestra vida. Entonces no hay que tenerle miedo a los eclipses. Obvio, si no haces un trabajo de toma de conciencia y si no tomas decisiones, la vida te las impone. Y ahí sí es cuando, digamos, pueden ser como traumáticos estos temas. Entonces, eso te comparto, este nuevo curso de Luna de la Magia. Poco a poco iré compartiendo lecciones. Iniciamos yo creo que la otra semana para que apliques toda esta maravilla que la luna tiene. Bye bye. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!